Porque es el caballo adaptado a los Andes. También tenemos criollos en la costa, pero es más fácil la vida allá. En la costa es más sencillo criar. A estas alturas es más difícil. Es una de las razones principales para que nosotros tengamos esa inclinación. Ustedes han visto correr en diferentes pistas, famosos caballos, no quisiera poner nombres. Pero han muerto. Corren un año, corren dos años y acaban muriendo. Pero los caballos nacidos en esta tierra, en los Andes, por encima de los 2.500, 3.000 metros hacia arriba, no mueren. Corren cuatro, cinco, seis veces y siguen definiendo. ¿Cómo es nuestras competencias? Entonces, naturalmente, que las hijas de estas yeguas, de estas potrancas, van a tener de seguro el mejor futuro. Un aplauso, señores, y mis respetos para esta hermosa yegua Bocica. Premio, 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 señorita, premio, premio. Igualmente, para su reservada. Y qué suerte, ¿no? Que es la hija.